Hoy es un día muy especial. Es la entrega de mercados al primer grupo de campesinos de la vereda Allanadas en el municipio de Marinilla. Lo invito para que se quede con nosotros y le garantizo que su corazón se llenará de gozo. La entrega de mercados al primer grupo de campesinos de la vereda Allanadas en el municipio de Marinilla. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Hoy es un día para agradecer, de manera especial, a Televid por este espacio generoso que bendice la vida de nuestros campesinos del Oriente Antioqueño. Pedimos muchas bendiciones para quienes le han dicho sí a esta propuesta del Señor que es compartir con los más necesitados. Gracias con el alma a Granipac, al Pilón, a Empaquetados el 13 y a la Alsacia, quienes desde la Central Mayorista nos han acompañado durante los cinco últimos años. Y cómo no, a ustedes amigos televidentes que hacen parte de esta maravillosa obra del Señor. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, porque allí es predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Bueno, y a ustedes amigos televidentes, les extendemos esta invitación de ser los brazos amorosos del Señor Jesús, compartiendo alimentos no perecederos para bendecir la vida de todos estos campesinos. Marquen ese teléfono, el 266-4448. En ocasiones generamos muchas expectativas y hay muchas personas que llaman para decir, inclúyame en ese mercado. Desafortunadamente no tenemos capacidad en este momento y estamos trabajando en el Oriente Antioqueño. Pero ustedes también nos van a acompañar con sus oraciones para pedirle al Señor que multiplique estas bendiciones y podamos llegar el día de mañana a muchos más municipios, a muchas más familias. Bueno, quedamos inmensamente agradecidos y ya saben cuál es la invitación, a ser servidores, hay que vivir sirviendo y a servir amando. Nos vemos en un próximo compasión. ¡Gracias!